Rambeutita Os Señora es HS0405 de una vez a diamantes. Vamos a ir. Puedo bajar el volumen, a ver qué pasa. A ver si empezamos de una vez. Necesito 10 bajas con la escopeta, es lo único. La tenemos en diamantes y punto. Estoy harto de usar esta escopeta. Así que vamos a ir. Y soy muy malo usando la escopeta. Muy malo. ¡Hard point! ¡Hard point identified! ¡Target! ¡No! ¡ hasaddled! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y tenemos HHS-0405 en diamante. Para que vean, el ametralladora ligera, la nueva, la de esta temporada ya está en oro. Y el subfusil, porque no hice vídeo, por eso lo aclaro. Está en oro también. ¿Vale? Lo que nos quedaría es la máquina de clavos. Así que bueno, este fue el camino del oro y el diamante.